Hay niveles de respeto de la gente, me he ganado La seis y cinco humildes no he cambiado Pero tampoco soy menso ni dejado Ahí andamos, por las calles más notorias y en los santos Vamos a disfrutar nuestro siguiente carrerón Vamos a cerrar con broche de oro El ratón controla, muérenlo, muérenlo más ¿Por qué están al pendiente? Ya sabemos los negocios Que con cuánta gente cuento Para eso soy muy discreto Nos empezamos desde abajo Y nunca soñé este momento Ahí se escuchan las mentiras, las envidias y amenazas Los que no se han superado siempre hablan Se viven de las movidas de la raza Ahí seguimos, pero pa' adelante compa que hay niveles Seguiremos trabajando si se puede Disfrutando de la vida y de sus placeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!